hola a todos y a todas vamos a continuar con un nuevo capítulo de papel mario la puerta milenaria déjame decirles que si les gusta el vídeo pueden darle clic en botón me gusta y suscríbete si es la primera vez en te cuento que en el episodio anterior hemos vencido ya nos hemos despedido ya se ha retirado macho pero ha llegado un nuevo compañero del cuarto que es el vampiro y ahora vamos a comenzar con el siguiente combate vamos a competir buenas gonzález que has decidido a combatir jujuju veamos tu próximo rival es el número 10 los hermanos tachuela excelente tu trayectoria hacia la primera división es imparable espero mucho de ti no me fraudes te recuerdo que deberás vencer a tu oponente en menos de cinco minutos tengo un poco de prisa así que acabemos cuanto antes espero que nos deleites con un buen espectáculo vamos a hablar con muchos de nuestros compañeros es muy fuerte el espectador que tira un objeto un objeto al ring traiciona el combate el espectáculo de combate los luchadores no queremos interrupciones y no luchar ahora esperamos a ver que nos llegue el segurata si ya llegó el segurata llegó a la hora del combate y el huevo se queda ahí y con como guinda final si conseguimos ganar el combate el gran gonzález puede convertirse en un hoy en un luchador de primera división y aquí le tenemos el implacable el castigador el gran gonzález gonzález sin piedad eres el mejor tío bueno llegará el momento de nuestro ascenso la primera división bien los gonzález cómo te encuentras hoy estupendamente bueno 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 se te ve con ganas y llegan los hermanos tachuela aquí están machacar lo es machacar los duro con ellos jugó guapo jovo sí os presenta un rival muy fuerte palabras de gonzález Los próximos ¿Cuáles son muralla para mí? Les sacaré los ojos Si no tienen lo que hay que tener Para luchar Esto, ¿cómo seguía? Ah, más vale que se vuelvan a casa Con su mamá y tan Unas declaraciones bastante fuertes ¿Cómo? Hay que tener mucho valor Para soltar esos bulos Nos estás subestimando Y lo vas a pagar Con una temporada en el hospital Además Si alguien tiene que volver a casa Con su mamá y tan Ese serás tú Venga, déjalo ya Haremos lo que se arrepiente Dolorosamente habernos desafiado Estamos completamente Acorazados con afilados Pinchos Haga lo que hagas Tus patéticos ataques No surtirán ningún efecto Estás acabando Estás acabado Gusano piojoso Que empiece el combate Adelante Si ganamos Pasaremos a la primera división Duro con ellos Inútil Os demostraremos con creces Lo equivocados que estáis Vamos a describirlos Y luego Vamos a ver ¿Qué hacemos? Bien Es uno de los hermanos Es uno de los hermanos Tachuela Al cual Más espantoso Al cual más espantoso La verdad Punto de corazón Máximo 6 Poder de ataque 4 Poder de defensa Desconocido Desconocido Un momento ¿Qué significa eso? Que son inmunes a cualquier ataque Aquí pone que no hay nada más duro que ellos Que todo lo parten Y si fuera verdad Solo nos quedaría el recurso De hacerlo chocar mutuamente O más sencillo todavía Mierda el combate Que tampoco estaría mal Es lo más sensato Que hay que hacer Por el momento Sí Sí Si continuábamos luchando Sería una pérdida de tiempo Y la victoria es para los hermanos Tachuela Jujujú ¿Habéis escarmentado ya? Nos estaremos esperando Siempre que queráis Jujujú Aquí tienes tu dinero Una moneda Y no tiene nada que decir Marcho ¿Dónde se ha metido el moneda? ¿Dónde se ha metido el huevo? No le veo Por ningún sitio Apenas González Gracias a ti He podido romper el cascarón ¿Cómo? ¿Has nacido de aquel huevo? ¡Qué sorpresa! Menos rollos y al grano ¿Queréis llegar a ser campeones? ¿Vais tras unos cristales Se llamamos cristales estelares? Los escuché mientras Todo mientras Estaba en el huevo Y en agradecimiento Por haberme ayudado Me uniré a vosotros En el combate Sea cual sea el rival No podrá hacer nada Cuando lo Me lo trague Lejadmelo a mí ¿Eh? ¿Mi nombre? Es que acabo de salir del huevo Y no tengo nombre ¿Por qué no me ponéis un nombre? No que mole El nombre será Hetzaurus 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 Sí Ese es el nombre Que le voy a poner Hetzaurus 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 Es extraño Pero suena bien Me gusta A partir de ahora Seremos buenos colegas González Y Hetzaurus Se une a nuestro Grupo La habilidad Es del pequeño Yoshi Al pulsar X Mario Se montará Encima de él Y de esa forma Podrá desplazarse Rápidamente Si pulsas A Mientras Mario Mundo Avanzará En el aire A corta distancia Una corta distancia Ahora las habilidades De combate Durante los combates Ataca a los enemigos Con golpe cadera Y con engullir Podrá engullir Y escupir A los enemigos Espero un momento Voy a ir a guardar Mientras Si las moscas Guardando Y se han guardado Y se han guardado Los datos Por si Las moscas Ahora vamos a La inscripción De combate Es Buenas Gonzales ¿Has decidido A combatir? Eso me congratula Veamos Tu próximo rival Es El número 10 Los hermanos Tachuela Una habilidad Al menos Una vez Hablaremos Con el vampiro Que es el Que no Hemos hablado Has probado Ya los perritos Calientes Dicen que Si los comes Ganará Los combates Bueno Ya llegamos Estamos Full Salud Full corazón Y Si fuera poco Full Estrellas Ahora vamos Por la Revancha Y En el próximo Combate El gran González El azote Del ring Se enfrentará A Una pareja Dura De pelar Los hermanos Tachuela Vamos González Sin piedad No Que complice El combate Adelante Una habilidad Especial Al menos Una vez González Los machacaremos Jujujú Otra vez Volveremos A vernos Las caras Esta vez Parece Que se te ha Unido Un grenacuado Qué tal Aún así Crees Que vas A poder Derrotarnos Vamos A utilizar Una habilidad Especial Voy A aprobar Durante Un rato A todos Los enemigos Voy a probarlo, a ver. Veamos, bueno, eso es en demostración al tiempo muerto, al poder de la estrella, del cristal estelar de Esmeralda. No me di cuenta, es la primera vez que lo manejo, eso es el tiempo muerto. Vamos a enguller a los hermanos Tartela. Vamos a mantener Puchado R hasta que llegue al círculo rojo con una estrella. Escurrimos el punto débil. ¿Cómo ha podido atravesar nuestra coraza de pinchos? No es posible. ¿Habrán descubierto nuestro punto débil? Defensa. A ver si soportamos un ataque. Defensa. Ahora sí, vamos a recuperar. Mientras, Ressaurus termina su trabajo. Pero a corazones y flores, un corazón para Mario, una flor. Bueno. Uy, ya fue ahí. No. Empezamos mal con el lanza estrellas. Con el recuperar salud y flor. Balando. Balando. ¡Fuego! Apunte fuego. Apunte fuego. Fuego. junten fuego más poder ya se nos acabó el poder estelar por fortuna Red Taurus termina el trabajo derrotando a los hermanos Tachuel el cual es el único que puede lidiar contra ellos ¡Eso es! ¡Excelente! ¡Sí! ¡Y 10 puntos de estrella! ¡Genial! ¡No! Bueno, después de todo son duros que ningún ataque puede afectarles solamente chocar entre ellos hacerlos chocar entre ellos es como la espada más fuerte contra el escudo más fuerte ambos se pueden romper si se chocan entre ellos hemos bajado la segunda hemos bajado la segunda a la segunda división ¡Vergüenza! y el vencedor es el gran González ya está en la primera ¡Uh! ¡Uh! se agarra con fuerza ¡Uh! damas y caballeros el gran González dará mucho que hablar el implacable el castigador el azote del rey el gran González hemos resultado vencedores hemos resultado vencedores y hemos ascendido a la primera división ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! aquí tienes tu dinero aquí tienes tu dinero recibió siete monedas ascendió al puesto diez no es cierto González el jefe quiere hablar contigo dígame bueno quedan otra ocasión porque lo vamos a dejar ya llegamos ya llegamos jefe González ha venido a verte a verle vamos ahora vamos a dejarlo por hoy y otro día continuamos y eso es todo por hoy si les gustó pueden darle click en el botón me gusta de acá abajo si es la primera vez que hayas una de mis videos suscríbete su video todos los días de acuerdo a horario a mi canal antes de desverme voy a enviarles saludos a Anthony Alexander Bloom Origami Servicio Atena Historia de Terror con Nunco Willy 3 en 9 y el señor Lobo Solar muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo un saludo a todos y a todas y nos vemos la próxima hasta luego y y y y y y y y y